Como no, ven, como no, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto les complaceré porque me complazco yo también a mi vez. El poema sola de José Yubes Méndez ha venido a constituir ya una oración. Ayer la vi flotar por vez primera en las torres del Morro y San Cristóbal era la inseña de la patria libre, tendida como un ala victoriosa, la misma que en el duro coloniaje fue rayo de esperanza entre las sombras, la que cubrió los gélidos estofos de aquellos que sin miedo a la derrota sufrieron defenderla sin rendirse al alago de fáciles victorias. Ayer la vi flotar, pero a su lado ondulaban las franjas de la otra, la que nació entre el humo del combate al rumor ondivado del potoma y hoy flota en los espacios, soberana, sin que otro pabellón le preste sombra. Ayer la vi flotar, pero a su lado irradiaban las estrellas de la otra. Así yo no la quiero, así no la soñó mi mente de patriota, que en la vida los hombres, si son puros, no cambian por ventajas esas cosas que son símbolos eternos de la patria, religios de un ayer que no se compran. Que yo la quiero ver en estas torres, ni en donde quiera que la patria toma, pero a de ser cual la soñó mi mente, vendida en el espacio, pero sola.